Este programa llega gracias a Molitalia, reuniendo a la familia Estos videos no se pegan mamá, lo único que hacen es unir a tu familia y darle lo mejor Pero yo te voy a preguntar, ¿tu familia se quedó pegada al último chisme de la farándula? Que no se peguen, sírveles fideos Molitalia, receta de trigo selecta Y ahora se quedarán pegadazos, pero a tu deliciosa comida Los fideos Molitalia nunca se pegan, la familia sí Molitalia, uniendo a la familia, gracias Molitalia Los fideos Molitalia nunca se pegan, y en la mesa los seis buqueros tampoco se pegan Los fideos Molitalia nunca se pegan, y las chismosas, ay, 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 tampoco se pegan Los fideos Molitalia nunca se pegan, y lo de buen diente, bueno, ellos sí se pegan Molitalia, receta de trigo selecto Los fideos no se pegan, la familia sí Molitalia, reuniendo a la familia Molitalia, reuniendo a la familia Lápiz y papel, que a continuación la receta del plato de hoy, viernes 14 de agosto Vamos con la receta, gracias a nuestros amigos de Molitalia Y bueno, tenemos fideos Molitalia, el día de hoy estoy utilizando mis canutos Molitalia Fideos Molitalia, los canutitos el día de hoy Dos zanahorias Dos zanahorias picadas en larguito, ¿verdad Isa? En bastones Dos zanahorias en bastones El zapallo en pequeños cubitos, cuadraditos Los zapallos en cubitos, mami bella También necesitamos habas frescas peladas Las habitas frescas, súper peladitas Ajos molidos Ajos molidos Cien gramos de queso fresco Cien gramos de queso fresco Dos huevos Dos huevos Un tarro pequeño de leche evaporada Un tarrito pequeño de leche evaporada Aproximadamente veinte gramos de camaroncitos chinos Veinte gramos de camaroncitos chinos Dos ajís amarillos procesados Aquí tengo dos ajís amarillos procesados Dos ajís amarillos procesados Una cebolla picada en cuadraditos o en brunoire Una cebollita picada en cuadraditos o en brunoire Bueno, es lo mismo Ramas de guacatay para que aromatice mi chupe de camaroncitos Ahí están las ramitas de guacatay Que le va a dar ese saborcito y ese olorcito riquísimo A este chupe de camaroncitos chinos Bueno amigas, también sal, pimienta negra, un poco de orégano Molitalia, reuniendo a la familia Prueba los exquisitos fideos Molitalia Hechos a base de trigo selecto Son buenazos, sírvelo con cualquier salsa Y disfrútalos junto a toda tu familia Yo se los recomiendo Molitalia, reuniendo a la familia peruana Molitalia, reuniendo a la familia Las pastas son un excelente vehículo de nutrientes Ya que siempre van acompañadas de salsas altas en antioxidantes Como el tomate y espinaca Y otras verduras, ¿no? Variadas y o pescados y carnes magras Hay que tener en cuenta que la mejor forma de consumir la pasta Y aprovechar sus beneficios nutricionales Es cocinándola al dente Ya sabes mamita, la cocción es de 10 a 12 minutos No más Ahora sí, seguimos con Jenny Ese programa llegó gracias a Molitalia, reuniendo a la familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!